Música Eres diosa de la noche y es tu cuerpo angelical Te destrozas cuando bailas y te mueves al compás El perfume de tu cuerpo, tus ojitos y tu boca Cuando acercas tu carita siento como me provoca Música Música Eres diosa de la noche y es tu cuerpo angelical Me destrozas cuando bailas y te mueves al compás El perfume de tu cuerpo, tus ojitos y tu boca Cuando acercas tu carita siento como me provoca Música Por Dios, mujer, no dejes de bailar De mi te tengo, pareces irreal Por Dios, mujer, no dejes de bailar De mi te tengo, pareces irreal Por Dios, mujer, no dejes de bailar De mi te tengo, pareces irreal Por Dios, mujer, no dejes de bailar De mi te tengo, pareces irreal Música Eres diosa de la noche y tu cuerpo angelical Me destrozas cuando bailas y te mueves al compás El perfume de tu cuerpo, tus ojitos y tu boca Cuando acercas tu carita siento como me provoca Música Por Dios, mujer, no dejes de bailar Te mire y te tengo, pareces irreal Por Dios, mujer, no dejes de bailar Te mire y te tengo, pareces irreal Por Dios, mujer, no dejes de bailar Te mire y te tengo, pareces irreal Por Dios, mujer, no dejes de bailar Te mire y te tengo, pareces irreal Música Música Cuando pasas por la calle, todos te dicen bonita Cuando pasas por la calle, todos te dicen bonita Tu carita una belleza, tus ojos y tu boquita Tu carita una belleza, tus ojos y tu boquita Suavemente tu caminas, moviendo tu cinturita Suavemente tu caminas, moviendo tu cinturita Tus pasos son de gacela, tu cuerpo de panterita Tus pasos son de gacela, tu cuerpo de panterita Yo quiero que me arañes, mi panterita Yo quiero que me comas, o sea chiquita Yo quiero que me beses, o tu boquita Quisiera ser tu presa, o sea bonita Yo quiero que me arañes, mi panterita Yo quiero que me comas, o sea chiquita Yo quiero que me beses, o tu boquita Quisiera ser tu presa, o sea bonita Cuando pasas por la calle, todos te dicen bonita Cuando pasas por la calle, todos te dicen bonita Tu carita es una belleza, tus ojos y tu boquita Tu carita es una belleza, tus ojos y tu boquita Suavemente tú caminas, moviendo tu cinturita Suavemente tú caminas, moviendo tu cinturita Tus pasos son de gacela, tu cuerpo de panterita Tus pasos son de gacela, tu cuerpo de panterita Yo quiero que me arañes, mi panterita Yo quiero que me comas, o sea chiquita Yo quiero que me beses, con tu boquita Quisiera ser tu fresa, o sea bonita Yo quiero que me arañes, mi panterita Yo quiero que me comas, o sea chiquita Yo quiero que me beses, con tu boquita Quisiera ser tu fresa, cosa bonita Dicen que la noche se hizo pa' dormir Pero yo en la cama me suelo aburrir Por eso es que busco siempre diversión Dándole alegrías a mi corazón Una noche aquí, otra noche allá Con una morena que sepa bailar Por eso es que ando siempre de parranda Donde hay una fiesta me van a encontrar Parrandero soy, parrandero soy Me gusta la noche, me gusta el amor Parrandero soy, parrandero soy Me gusta la farra, también el licor Parrandero soy, parrandero soy Me gusta la noche, me gusta el amor Parrandero soy, parrandero soy Me gusta la farra, también el licor Dicen que la noche se hizo pa' dormir Pero yo en la cama me suelo aburrir Por eso es que busco siempre diversión Dándole alegrías a mi corazón Una noche aquí, otra noche allá Con una morena que sepa bailar Por eso es que ando siempre de barranda Donde hay una fiesta me van a encontrar Parrandero soy, parrandero soy Me gusta la noche, me gusta el amor Parrandero soy, parrandero soy Me gusta la parra, también el licor Parrandero soy, parrandero soy Me gusta la noche, me gusta el amor Parrandero soy, parrandero soy Me gusta la parra, también el licor ¡Suscríbete! Un manto lleno de sombras ya cubre la tarde Hoy no brillan las estrellas y el cielo lloró Porque te sigo esperando, aunque no regreses nunca Porque te quiero y no puedo vivir sin tu amor Porque te sigo esperando, aunque no regreses nunca Porque te quiero y no puedo vivir sin tu amor No creo que sea la distancia la que nos separa De mi cariño y el tuyo que ya me olvidó Porque te sigo esperando, aunque no regreses nunca Porque te quiero y no puedo vivir sin tu amor Porque te sigo esperando, aunque no regreses nunca Porque te quiero y no puedo vivir sin tu amor Si tú vuelves habrá sol, si me quieres habrá luz Las estrellas brillarán, pero tú como ninguna Si tú vuelves habrá sol, si me quieres habrá luz Las estrellas brillarán, pero tú como ninguna Un manto lleno de sombras ya cubre la tarde Hoy no brillan las estrellas Hoy no brillan las estrellas y el cielo lloró Porque te sigo esperando, aunque no regreses nunca Porque te quiero y no puedo vivir sin tu amor Porque te sigo esperando, aunque no regreses nunca Porque te sigo esperando, aunque no regreses nunca Porque te quiero y no puedo vivir sin tu amor No creo que sea la distancia la que nos separa De mi cariño y el tuyo que ya me olvidó Porque te sigo esperando, aunque no regreses nunca Porque te quiero y no puedo vivir sin tu amor Porque te sigo esperando, aunque no regreses nunca Porque te quiero y no puedo vivir sin tu amor Si tú vuelves, abra sol Si me quieres, abra luz Las estrellas brillarán, pero tú como ninguna Si tú vuelves, abra sol Si me quieres, abra luz Las estrellas brillarán, pero tú como ninguna Si me quieres, abra luz Sueño azul de chiquilina que cumple sus quince Y espera su boca roja para ser besada Tiene su corazoncito miles de ilusiones Y en la fiesta de su cumple ser enamorada Bailaron todos con ella feliz y contenta Pero ella quiere que llegue el amor a su fiesta Bailaron todos con ella feliz y contenta Pero ella quiere que llegue el amor a su fiesta Sueño azul de chiquilina que cumple sus quince Y espera su boca roja para ser besada Tiene su corazoncito miles de ilusiones Y en la fiesta de su cumple ser enamorada Bailaron todos con ella feliz y contenta Pero ella quiere que llegue el amor a su fiesta Bailaron todos con ella feliz y contenta Pero ella quiere que llegue el amor a su fiesta Bailaron todos con ella feliz y�entica Bailaron todos con ella feliz y contenta ¡Suscríbete al canal! Lluviecita que moja la pradera, que saltica es el monte, que linda primavera Y a las plantas los frutos y las flores, en tan delir colores, que hermoso que se ve Navegando yo voy con mi morena, a orillita del río, sobre el atardecer Se divisa por el baño de planta, la luna sobre el río, comienza a anochecer Qué bonito es estar enamorado y juntito ver una puesta de sol Con su amor es todo, todo más hermoso, el cielo y las estrellas y el nuevo amanecer Qué bonito es estar enamorado y juntito ver una puesta de sol Con su amor es todo, todo más hermoso, el cielo y las estrellas y el nuevo amanecer ¡Gracias! Lluviecita que moja la pradera, que saltica es el monte, que linda primavera Y a las plantas los frutos y las flores, en tan delir colores, que hermoso que se ve Navegando yo voy con mi morena, a orillita del río, sobre el atardecer Se divisa por el baño de planta, la luna sobre el río, comienza a anochecer Qué bonito es estar enamorado y juntito ver una puesta de sol Con su amor es todo, todo más hermoso, el cielo y las estrellas y el nuevo amanecer Qué bonito es estar enamorado y juntito ver una puesta de sol Con su amor es todo, todo más hermoso, el cielo y las estrellas y el nuevo amanecer Música Música La culpa fue de los dos Por no cuidar el amor Los dos quisimos vivir Cada cual a su manera Nuestro amor se terminó Ya no podemos seguir Con tus celos y mi orgullo Es imposible vivir No culpes al amor Nada tiene que ver Perdió su porvenir Por culpa de los dos Me despido de ti Sin odio y sin rencor Dios quiera que muy pronto Seas feliz Música La culpa fue de los dos Por no cuidar el amor Me despido de ti Sin odio y sin rencor Dios quiera que muy pronto Seas feliz Música 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 Cuando comienza la cumbia Siento mi cuerpo vibrar Y con el son de tambores Mi corazón se quiere escapar Y con el son de tambores Y con el son de tambores Mi corazón se quiere escapar Mi negra mueve su cuerpo Con el sonar en el cumbión Me echa los brazos al cuello Me miran sus ojos tan llenos de amor Me echa los brazos al cuello Me miran sus ojos tan llenos de amor Ay amor, ay amor No dejes de bailar Ay amor, ay amor Me vas a enamorar Ay amor, ay amor No dejes de bailar Ay amor, ay amor Me vas a enamorar Música 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 Cuando comienza la cumbia Siento mi cuerpo vibrar Y con el son de tambores Mi corazón se quiere escapar Y con el son de tambores Mi corazón se quiere escapar Mi negra mueve su cuerpo Con el sonar en el cumbión Me echa los brazos al cuello Me miran sus ojos tan llenos de amor Ay amor, ay amor Ay amor, ay amor No dejes de bailar Ay amor, ay amor Me vas a enamorar Ay amor, ay amor No dejes de bailar Ay amor, ay amor Me vas a enamorar Me vas a enamorar Música 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 Si te pones la pollera negra Y esa blusa la arrojo pulso Caminando por esa vereda Me destroza todo el corazón Oye chica, eres sexy, muy sexy Elegante y muy lindo tu andar Si me dejas que yo te acompañe Los dos muy juntitos Nos iremos ya Si me dejas que yo te acompañe Los dos muy juntitos Nos iremos ya Oye chica sexy Eres muy bonita Y si me permítete de acompañar No me digas nada Ya se tiene novio Yo no soy celoso No esperemos más Oye chica sexy Eres muy bonita Y si me permítete de acompañar No me digas nada Ya se tiene novio Yo no soy celoso No esperemos más Música Si te pones la pollera negra y esa blusa la rojo pulso Caminando por esa vereda me destroza todo el corazón Oye chica eres sexy mi sexy, elegante y muy lindo tu andar Si me dejas que yo te acompañe los dos y juntitos nos iremos ya Si me dejas que yo te acompañe los dos y juntitos nos iremos ya Oye chica sexy eres muy bonita y si me permites te dejo acompañar No me digas nada ya se tiene novio yo no soy celoso no esperemos más Oye chica sexy eres muy bonita y si me permites te dejo acompañar No me digas nada ya se tiene novio yo no soy celoso no esperemos más Si me permites tan 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 casales Morenita, morenita Si tú supieras lo que te quiero Y que por tu cariñito de pena muero, de pena muero Tu cuerpito con el viento se va ondulando como palmera Y en tu boquita tan roja como las flores de primavera Morenita, morenita Si tú supieras lo que te quiero Y que por tu cariñito de pena muero, de pena muero Tu cuerpito con el viento se va ondulando como palmera Y en tu boquita tan roja como las flores de primavera Pero como todo enamorado, quiero una prueba de su amorcito Pero como todo enamorado, quiero una prueba de su amorcito Quiero me regale su boquita, para disfrutar de su besito Quiero me regale su boquita, para disfrutar de su besito Morenita, morenita Morenita, morenita Tu cuerpito con el viento se va ondulando como palmera Y en tu boquita tan roja como las flores de primavera Morenita, morenita Si tú supieras lo que te quiero Y que por tu cariñito de pena muero, de pena muero Tu cuerpito con el viento se va ondulando como palmera Y en tu boquita tan roja como las flores de primavera Pero como todo enamorado, quiero una prueba de su amorcito Pero como todo enamorado, quiero una prueba de su amorcito Quiero me regale su boquita, para disfrutar de su besito Quiero me regale su boquita, para disfrutar de su besito Quiero me regale su boquita, para disfrutar de su besito Saltadito, saltadito, es el ritmo que se viene Saltadito, saltadito, es el ritmo popular Ya la gente lo conoce, las parejas ya lo bailan Es un ritmo muy sabroso, muy alegre, tropical Un pasito adelante, un pasito para atrás Una vuelta, otra vuelta, un besito y a gozar Saltadito, saltadito, saltadito ya Vamos a bailar, vamos a gozar Tu pareja que te siga, saltadito ya La podés besar, la podés amar Saltadito, saltadito, saltadito ya Vamos a bailar, vamos a gozar Tu pareja que te siga, saltadito ya La podés besar, la podés amar Saltadito, 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 es el ritmo que se viene Saltadito, saltadito, es el ritmo popular Ya la gente lo conoce, las parejas ya lo bailan Es un ritmo muy sabroso, muy alegre, tropical Un pasito adelante, un pasito para atrás Una vuelta, otra vuelta, un besito y a gozar Saltadito, saltadito, saltadito ya Vamos a bailar, vamos a gozar Tu pareja que te siga, saltadito ya La podés besar, la podés amar Saltadito, saltadito, saltadito ya Vamos a bailar, vamos a gozar Tu pareja que te siga, saltadito ya La podés besar, la podés amar La podés amar Pajarito Que ya no puedes vivir, que otro no puedes amar Que quiere volver conmigo y si te puedo perdonar Que ya no puedes vivir, que otro no puedes amar Que quiere volver conmigo y si te puedo perdonar Ya te perdoné, ya te perdoné, pero no te quiero tanto como ayer Ya te perdoné, ya te perdoné, pero no te quiero tanto como ayer Ya te perdoné, ya te perdoné, pero no te quiero tanto como ayer Ya te perdoné, ya te perdoné, pero no te quiero tanto como ayer Me ha contado un pajarito en mi ventana esta mañana Que tú estás solita y triste y también de rama en rama Me ha contado un pajarito en mi ventana esta mañana Que tú estás solita y triste y también de rama en rama Que ya no puedes vivir, que otro no puedes amar Que quieres volver conmigo y si te puedo perdonar Que ya no puedes vivir, que otro no puedes amar Que quieres volver conmigo y si te puedo perdonar Ya te perdoné, ya te perdoné, pero no te quiero tanto como ayer Ya te perdoné, ya te perdoné, pero no te quiero tanto como ayer Ya te perdoné, ya te perdoné, pero no te quiero tanto como ayer Ya te perdoné, ya te perdoné, pero no te quiero tanto como ayer